Hoy mismo ya se ha ido a disfrutar de su merecido descanso nuestra compañera Susana Griso. Hoy ya no estaba en Espejo Público. Efectivamente, queridos, hoy Susana ya no ha ido a trabajar. En su lugar hemos visto a Lorena García, que ya ha sustituido a Susana en otras ocasiones y que se va a poner al frente de Espejo Público durante el verano. Para que os hagáis una idea, cuando Fran se vaya de vacaciones, yo seré la Lorena García de zapeando. No, no, es que es verdad que ya quedan muy poquitos días para que tú hagas de Fran Blanco. Lo que no sé es quién va a hacer aquí de Ana Simón. Yo, 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 yo misma. ¿Tú, perdona? Sí, sí, mira, espérate. Hola, soy Ana Simón. Soy muy rata. Invitando un café que os lo doy mañana y luego no os lo haré nunca. Os hago la iguana muerta. ¡Gracias! Doce, 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 doce. Tapeando a Ruiz. Y encima canta bien. ¡Ah, claro! Es una versión, es Ana Simón 3.0, versión mejorada. ¡Ostras, no la había pensado! Cómo me clava la jodía, ¿eh? Sí. ¡Ah! ¡Ah!